Nosotros seguimos trabajando porque los ciudadanos día a día se están sumando a esta movilización. Somos gente digna, que somos capaces hasta de entregar nuestras vidas. Estamos pasando por problemas muy difíciles, como el señor Virgilio ha caído en cama por esta maldita pandemia que nos está haciendo tanto daño. Pero como dicen, el comando nunca muere y seguimos trabajando para que mañana la movilización sea con éxito. Pero necesitamos ya involucrar lo que viene pasando en estos momentos difíciles, lo que es la crisis económica de nuestras familias, lo que es las prestadoras de servicio que nos han subido las tarifas. La gente reclama, así como reclama, queremos verlos mañana. La subida de precios de las tarifas de agua, de luz. Si la gente no trabaja, si están en cuarentena, están desempleados, la pregunta es de dónde van a sacar dinero para pagar a estas empresas. Y también estamos viendo que el gobierno regional, el gerente general, tiene 14 asesores. Y cada asesor, pues, escuchamos en los medios de comunicación que tiene un montón de 14 mil, 15 mil, 20 mil al mes. Y eso es escandaloso. O sea, ¿de qué vale tanto sacrificio que no está en el plantón para que el señor Murillo termine en la cárcel? Y lamentablemente las actitudes del señor Henry Borja, que permite que su gerente general asigne 14 asesores, sabiendo que hay tanta necesidad de invertir ese dinero en las provincias, en los distritos, en los centros poblados, señores. Henry Borja, camine. Vaya yupa, vaya ocho, pero camine. Y ve la realidad de la gente, nuestros niños. Están pasando hambre. ¿Qué es lo que pasa con estas autoridades? Y me sorprende la actitud de autoridades jóvenes. Si nuestros jóvenes piensan robar el dinero al pueblo, dejando que la gente deje de comer, realmente, ¿qué futuro vemos en otros jóvenes? Es la decepción. Hemos cambiado un moco por baba. Y cambiamos a este gerente general. Queremos gente digna, gente sana. Un documento, porque hay gente que nos están apoyando. En FEDIF somos 14 personas. Pero todos, en conjunto, tenemos que trabajar. O vienen jóvenes, y dicen, señora, yo le ayudo a llevar documentos a tal lugar, a tal lugar. Hay tal base, hay tal sindicato. Eso queremos, que la gente nos apoye. Porque 14 personas no vamos a cambiar el destino de un pueblo.